Fue el primer caza de la USAF capaz de alcanzar velocidades supersónicas en vuelo nivelado. El F-100 Super Sabre fue concebido como un cazabombardero durante los años 50. Fue el primero de una serie de aviones de combate supersónicos denominado Century Series, y tuvo gran protagonismo durante la Guerra de Vietnam, donde se enfrentó a los famosos cazas soviéticos MiG-17 y MiG-19. Bienvenidos a un nuevo video, esta es la Aeropedia del Mundo de Aviación. En enero de 1951, North American Aviation entregó una propuesta propia, o sea, no había sido solicitada, y presentaron un caza supersónico diurno a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de bajo coste operativo. Lo nombraron Sabre 45 debido a su barrido de 45 grados basado en el exitoso F-86 Sabre, del cual ya tenemos un video en el canal. Después de muchas modificaciones a pedido de la USAF, el nuevo avión fue aceptado y renombrado como F-100. En el 52 se ordenaron dos prototipos y el primero de ellos, el IF-100A, voló el 25 de mayo de 1953, 7 meses antes de lo previsto. Alcanzó Mach 1.04 y el uso extensivo de titanio en todo el avión fue notable. La toma de aire fue adaptada para vuelo supersónico, operando de tal manera que el flujo de aire ingresa a los motores a una velocidad óptima para su funcionamiento. El pedido inicial por parte de la USAF fue por 110 aviones de producción F-100A. Este fue el primero de la serie de cazas de la Centuria o Century Series, denominación asignada a estas aeronaves de combates supersónicas estadounidenses de primera generación, que empiezan con el número 100. El F-100A entró oficialmente en servicio con la USAF el 27 de septiembre de 1954. Estos aviones sufrieron seis accidentes importantes debido a inestabilidad en el vuelo, fallas estructurales y fallas también del sistema hidráulico, que llevó a la Fuerza Aérea a dejar en tierra toda la flota hasta febrero del 55. Después de extensas investigaciones, la solución a los problemas de estabilidad del Super Saver fue un aumento del área del plano vertical de cola. A finales de 1953, el mando aéreo táctico recomendó desarrollar un Super Saver con capacidad secundaria como caza bombardero. Y debido a estos requerimientos, el 31 de diciembre del 53, la USAF ordenó que los últimos 70 F-100A fueran modificados con estas características, siendo redesignados F-100C. Como resultado de las exitosas pruebas efectuadas con misiles aire-aire AIM-9B, Sidewinder, de guía infrarroja desde los aviones F-100C, este sistema de armas se incluyó por primera vez en los F-100D, que contaban con numerosas mejoras. Los últimos 48 versión D se construyeron con capacidad de despegue desde distancia cero. Los problemas de motor del sistema de combustible del Super Saver dieron lugar a que los que en 1962 se llevara a cabo un programa de modificaciones para cerca de 700 F-100D y F-100F. Se incluyó un nuevo armamento no nuclear, una cabina revisada y la eliminación de exceso de peso, completándose las modificaciones en el 65. Se trataba de un diseño monomotor de avión de combate supersónico. Tenía un peso máximo al despegue de 15.800 kilogramos y un alcance de 3.200 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima era de 1.487 kilómetros por hora y disponía de seis puntos de anclaje para transportar hasta 3.190 kilogramos de armamento y cuatro cañones de 20 milímetros como armamento fijo con 200 municiones cada una. Estas aeronaves usaban un motor Pratt & Whitney J57, los mismos que usaba el Bout F8 Crusader y el Bombardero Boeing B-52 Stratofortress. El 16 de abril de 1961 se desplegaron 6 Super Saber desde la base aérea Clark en Filipinas hasta Don Muang en Tailandia con fines de defensa aérea y fueron los primeros F-100 en entrar en combate en el sudeste asiático. Desde esta fecha hasta su redespliegue en el 71 los F-100 fueron los cazabombarderos a reacción estadounidense que más tiempo estuvo en servicio en la guerra de Vietnam, sirviendo como escolta de patrullas aéreas de combate contra los MiG para los F-105 Thunder Ship y luego relegados a apoyo aéreo cercano y ataque terrestre dentro de Vietnam del Sur. El F-100 pronto fue reemplazado por el F-4C Phantom II en el papel de caza y por el LTB A7 Corsa i2 en apoyo aéreo cercano. Al final de la guerra, 242 F-100 se habían perdido en Vietnam. Además de la fuerza aérea de los Estados Unidos, el Super Saber formó parte de las fuerzas armadas de Francia, Dinamarca, Turquía y Taiwán. Los Super Saber de la Fuerza Aérea Francesa volaron en misiones de combate atacando desde bases dentro de Francia contra objetivos en Argelia y fue el principal cazabombardero de la Fuerza Aérea Francesa durante la década de 1960 hasta que fue reemplazado por el Jaguar. Hasta un nuevo video. Recuerden que pueden pedir las aeronaves que les gustaría ver, tanto civiles como militares. Hasta una nueva entrega, mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia del Mundo de Aviación.